Pero, ¿por qué se hicieron ustedes hombres de izquierda, tan de izquierda? ¿Qué les pasó? Bueno, en la época, en la Revolución Cubana... Pero es una explicación súper marxista, el ambiente... Bueno, sí, sí, el ambiente condiciona todo. La cebra nunca pierde todas las líneas. No, pero eso fue muy importante. Hijo yo de una socialista marxista, leninista, en esa época, en ese Chile... Pero con una abuela de derecha, franquista. Y ahí viene mi vocación religiosa en gran medida, porque para mí esta entrada en la política revolucionaria es adoptar un sueño de redención con toda la fuerza que eso implica y con todo el sentimiento de ser un mesías, un redentor, alguien que se juega la vida y la vida de otro. ¿Estás dispuesto a matar a Mauricio? Por supuesto. ¿Habría matado gente? Sí, sí, el pensamiento revolucionario implica eso. Estás dispuesto a morir y a matar. Porque la causa es tan grande que cualquier medio es bueno. Matar a quien, a cualquiera. Depende. A una mujer, a un señor, a cualquiera. A lo que el partido te diga, porque es el partido el que juzga la necesidad de lo que hay que hacer para que la revolución progrese. Entonces usted fue un fanático. Sí, sí, sin duda, un fanático, un creyente, un hombre de la secta, un hombre peligroso. Usted fue un instructor, además. Claro. Un instructor de montaña. O sea, esto no es solamente una cosa retórica. No. Usted disparó. En absoluto. Ahí estábamos, en el cajón del Maipo, bastante ridículo lugar. Pero bueno, en eso, fabricando mochilas, practicando con fierros, que no eran muy avanzados en esa época, por supuesto. O sea, yo estuve completo dentro de esto, y esa es una cosa que yo llevo conmigo. Es la pasión más grande que he vivido en mi vida, una pasión peligrosa, que no quiero volver a vivir. Y de eso hay que hablar, porque es una parte importante de Chile. No fue uno, no fueron dos, fuimos muchos. Y lo que hicimos en Chile, y lo que le hicimos a Chile, tiene una tremenda significación. ¿Usted es responsable del golpe? En parte, sí. Porque yo fui uno de ellos que sepultó la democracia, la democracia y el espíritu cívico, es la convivencia. Yo fui uno de esos que creyó que había que destruir una parte del país, de la gente que vivía acá, para hacer la revolución. ¿Y usted, Roberto, también se siente responsable del golpe? Yo también me siento responsable. Yo creo que Mauricio lo dice muy bien. Cuando llegan los generales a la moneda, o mejor dicho, cuando empiezan a bombardear, lo que ellos están haciendo es enterrar una democracia que nosotros ya, los civiles, habíamos asesinado, habíamos liquidado. Y dentro de eso, yo, como joven comunista, tuve también una responsabilidad. Porque yo di por cancelada, entonces, con 20, 18, 19, 20 años, la democracia chilena. Considerar que era una democracia burguesa. Que lo que realmente me tiraba estaba detrás del muro. Estaba en la Unión Soviética, estaba en Alemania Oriental. Que esa sí era una verdadera democracia. Y en virtud de eso, y buscando aquello, yo estaba dispuesto a hacer reventar las instituciones, pero desde una perspectiva distinta a lo que era el MIR. Porque en realidad, la diferencia fundamental con el MIR estaba en que el MIR era hija, por decir, o hijo, de Guevara y de Castro. Y nosotros éramos más bien hijos de Moscú. Y como gente muy adherente y seguidora de la línea de Moscú, ya sabíamos que la Unión Soviética no estaba en condiciones de financiar una nueva Cuba en América Latina, porque la economía soviética andaba mal y había salido muy caro la experiencia de tener una base militar en el Caribe. Y que por lo tanto, si nosotros en aquel entonces perdíamos lo que era la batalla de la producción, la parte económica, la Unión Soviética no podría, cosa que ocurrió, no podría ayudarnos. Y por eso teníamos cierta responsabilidad. ¿O no quiso? ¿Por qué no creyó también? Yo creo que la Unión Soviética en ese momento tenía un cálculo ya muy bien hecho con respecto a lo que era América Latina. Sabía perfectamente hasta dónde podía llegar. Era un momento en que había también ya calzado Estados Unidos y su potencial dentro de América Latina. Y estaba tranquila con tener la posición de Cuba. Y además, a la Unión Soviética lo que le interesaba en ese momento era aprovechar esta imagen de Cuba para tener un faro vinculado con el socialismo. Ahora, yo lo veo a usted como una especie de autoflagelante. Lacerante, al final. O sea, han pasado muchos años y siguen ustedes haciéndose como unos católicos de chemo estos que caminan por no sé qué cosas. Lacerante. Y digo esto porque, bueno, también estuvo la CIA, a quienes estuvieron los atentados en contra de Allende. Recordemos que además hubo muchísimas armas del otro sector, de la oposición, financiado externamente. Tuvimos a Nixon, tuvimos a Kissinger, o sea, también está en la otra parte. Sí, hay una cosa importante. No sé, el hacer en tanto, lo estoy llamando a que no... No, no, no. Ustedes no son los únicos responsables. ¿Qué les pasa? Te voy a decir que tengo una cantidad de libros, que son unos 14, donde no todos los libros toco este tema. Esta es una ocasión especial en que nos hemos reunido para tocar este tema, porque tiene que ver con algo que es muy preciso. Reconocer tu papel dentro de eso. Cada uno tiene su propia responsabilidad en Chile. Yo creo que somos un país de converso. Muchos de los que son socialdemócratas, socialistas renovados, fueron marxistas, leninistas, justificaron o admiraban modelos totalitarios de izquierda. Y muchos que hoy son de derecha, conservadora, moderada, o que se fueron al centro, respaldaron la dictadura de Pinochet. Y en este sentido, somos un país de converso. Y yo creo que lo importante es que cada uno, y nuestra generación sobre todo, asuma su propia responsabilidad y lo diga y lo reconozca. Porque lo contrario te lleva, ¿sabe qué? Te lleva a falsificar la historia y a contar la media, sobre todo para la gente más joven. Este es un país de converso pacallado. No diciendo, no abriéndose para contar por todos los lados. A Chile le haría también un diálogo franco, honesto, sobre las distintas responsabilidades, las que tú mencionas, las que nosotros mencionamos, para restablecer una historia que es muy importante para el futuro, creo yo, por lo menos. ¿Ustedes se sienten? No, no se sienten. ¿A ustedes los han tratado de traidores? Sí, por supuesto. ¿Quién los trata de traidores? Pero, mis viejos compañeros, objetivamente, yo soy un traidor, yo he desertado, yo he dejado, yo me he ido al otro lado, y que para ellos implica el liberalismo. ¿Ellos son enemigos ahora? ¿Míos? Sí. Por supuesto. Los que siguen pensando así. O sea, los que eran compañeros de ruta, ahora son los enemigos. Sí, sí, porque la crítica que yo he hecho, además, y que hemos hecho, es muy dura. Estamos diciendo el sueño por el cual entregamos nuestras vidas. Era un sueño que llegaba, que llevaba algo muy, muy perjudicial para la humanidad, para el ser humano. Entonces, no es simplemente distanciarte, es decir algo que duele. Y yo sé que duele, debe doler, es importante decirlo, y hay que asumir que ellos te vean como un traidor. Ahora, en el caso mío, hay una diferencia leve. Yo, la experiencia personal, es que nadie se te acerca a conversar en una mesa, a discutir en una mesa, con ciertas condiciones, ¿verdad? Para acusarte de algo así, de mirándote a la cara, diciendo, tú eres un traidor. No, no ocurre eso. Lo que ocurre, las acusaciones que llegan, pueden llegar a través de Twitter, tú sabes, esta gente anónima que hace acusaciones, al voleo, sin darse a conocer. Y en ese sentido, porque también yo creo que hay un elemento vergonzante de los propios que, de esta misma gente que intenta acusar a uno de traidor. Hay una cosa muy interesante. Cuando yo fui militante de la juventud comunista, en los años 70, la juventud comunista, o el partido comunista, representaba más o menos el 19% del electorado. Llegó un momento que tenía el 18 o 19%. Hoy, tiene otra mente de influencia de este gobierno, yo creo que la influencia más grande que tenía un partido comunista en la historia de Chile es hoy. Pero es el 4 o 5% de la población según las últimas elecciones. O sea, hay mucha gente que se fue. Muchos, a ver, converso. Muchos traidores. Pero, ¿sabes lo que está, lo que es más importante que está detrás de esto? Es que si tú afirmas eso, tendrías que decir que los 350 millones de europeos que en el 89 le dijeron no al comunismo y marcharon hacia la sociedad libre, democrático-parlamentaria si quieres, en algunos lugares funcionó, en otros no. Todos esos son grandes traidores. No puedes tener a 350 millones de personas acusadas de traidores. Y por eso que la acusación de dar la cara, de mirarte a los ojos y decirte tú eres un traidor es muy difícil para un comunista. hay que tener cuidado con esos europeos porque estaban sometidos a una dictadura. No sabemos si todos eran adherentes al régimen. Estaban muchos obligados. Si se iban, les disparaban. Entonces, es difícil decir ustedes son. Se fueron, digamos, hacia occidente, claro. Pero en el caso de Alemania oriental es muy claro. Optaron por una alternativa que era hacer desaparecer a la RDA, construir una sociedad integrada a Alemania occidental y estaban por la democracia parlamentaria. Se dice que Salvador Allende fue un gobierno democrático, elegido, respetuoso de la ley que finalmente y que lo que hicieron fue darle un golpe brutal y una represión brutal. ¿Ustedes están de acuerdo con eso que decir? Es un simplismo completo eso. El proceso que se vive que va mucho más allá y desborda a Salvador Allende es muy importante entender eso. Y eso lo sabe quien fue de la extrema izquierda por supuesto. Fue un proceso que apuntaba directamente a construir instituciones paralelas. Un Estado revolucionario. En eso estuvimos. Es lo que cuenta en el libro a propósito de las funciones públicas que desempeñó. Pero claro. Que había una organización paralela dentro del Estado. Pero es que era un Estado burgués que había que destruir. Que unos quisieran destruirlo lentamente a través de elecciones y otros como nosotros drásticamente con las armas no cambia la idea fundamental. O sea, ustedes sienten que no participaron de alguna manera de un gobierno democrático? No, el gobierno fue absolutamente democrático en cuanto a su elección. El propósito de la izquierda marxista, leninista, socialista, comunista, milista era destruir la democracia chilena. ¿Ustedes acusan a Allende de querer destruir la democracia chilena? Yo estoy diciendo lo que el pensamiento del Partido Socialista, del Partido Comunista. Bueno, pero Allende estaba en el Partido Socialista. Pero Tomás, yo creo que lo que tenemos acá es una visión conceptual que es complicada. Hablamos de un gobierno como si estuviéramos hablando de un gobierno en Suiza o en Suecia que son muy estructurados y ordenados. Lo que tuvimos bajo el gobierno de Allende era una situación de un presidente que al final no era respetado ni seguido ni obedecido por sus partidos, por sus huestes. Cada uno, cada sector tenía su propia línea. Está por un lado el Partido Socialista, pensemos en la facción en el Partido Socialista. Pero ustedes conversos, ustedes conversos, para ustedes, ahora que están en otra posición, Allende, ¿tenía una vocación democrática o no? Yo creo que él tenía una vocación, a mi juicio, él tenía una vocación democrática, demostrada a lo largo de su vida, por eso participó en tantas elecciones, en la universidad, pero también como presidente, pero en su gobierno se le escapó el manejo y tiene una responsabilidad en el sentido en que toleró que grupos, por ejemplo, del mil, que tomaran un papel muy fuerte e incluso se iban en cargo de su guardia personal. Ese tipo de gestos te demuestra que tú no tienes una línea claramente democrática en tu, donde estás pololeando, coqueteando con alternativas que apuntan precisamente a destruir parte de la institucionalidad. Es un personaje contradictorio. ¿Te acuerdas tú, Alan Fuerza, te acuerdas cuando mostraba con orgullo que el libro que Che Guevara le había regalado donde decía para Salvador que quiera alcanzar los mismos fines por otros medios? Estamos hablando de la Cuba del Paredón y Allende lo mostraba con todo orgullo. Era el presidente de la OLA que reunía a todos los grupos ultra revolucionarios no solamente de América Latina sino que de los tres continentes del tercer mundo. Vamos a hacer un alto, estamos con este diálogo de conversos conversando sobre este libro y les voy a dejar dos temas planteados para la pausa. Lo primero es cuál fue la gota que rebasó el vaso y cuál fue el clic que de repente ustedes dicen no me voy para el otro lado que es tan difícil irse al otro lado y en segundo lugar ya ustedes son de derecha ahora la falencia de la derecha ¿qué pasa con esta derecha? que no pasa nada digamos una derecha que está en el suelo volvemos en un instante. Roberto Ampuero Mauricio Rojas nos acompañan estamos dialogando sobre este libro diálogo de conversos yo quiero saber en qué momento el instante preciso en que se produce el clic en que ustedes son de izquierda y dicen esto no va más me voy a la derecha yo sé que es un proceso estoy de acuerdo siempre es un proceso pero hay un momento en que se traspasó la barrera ¿en qué momento se traspasó la barrera? en el caso mío yo creo pondría primero el tema del quiebre que para mí eso es central el quiebre se produce en La Habana en los años 70 cuando soy joven comunista y cuando asisto a estas grandes reuniones de chilenos que se realizaban asambleas que se realizaban en teatro y todos allí como si nos escucharan en Chile en Chile no escuchaba nadie obviamente exigíamos retorno a la democracia elecciones libres libertad de los partidos políticos libertad de prensa fin del exilio fin de la policía política y lo aplaudíamos con fervor y emoción y uno terminaba listo para salir a la calle y el tema era ese que cuando salías a la calle de La Habana con ese mismo discurso y esos mismos conceptos y los repetías te convertías en contrarrevolucionario y en ese momento a mí y estos son los momentos claves se me produce una contradicción profunda que yo creo que no tiene solución más que la hipocresía de decir voy a seguir justificando para Cuba lo mismo que estoy condenando para Chile y esto tengo que resolverlo nunca lo dice de forma tan racional pero sí era una situación insostenible la hipocresía llevaba a su extremo y por eso rompo existía ahí la posibilidad de irse no sé a cualquier país pero se elige RDA ah no no tenía no tenía la posibilidad de irme a cualquier país no porque primero no tenía pasaporte ya en ese momento válido vigente y lo único que yo consigo es que me den un salvoconducto para viajar entre Berlín entre La Habana y Berlín Oriental en un vuelo directo en un vuelo directo de Interflug y esa fue la razón por la que yo llego allá y años después puedo salir puedo salir pero había otros elementos que bueno yo explico en nuestros años en Ferdolivo y detrás del muro ¿por qué? que están jugando un papel así que cuando viajo ya es un momento en que puedo salir a Occidente y además no corro el peligro de ser deportado o extraditado hacia Chile leo una parte en Alemania Oriental comprobé que los obreros se sentían igual de enajenados y aburridos de su trabajo como esos obreros del capitalismo que proyectaban las novelas y el cine socialista en la práctica se veía resignación no había entusiasmo pero sí banderas rojas y grandes letreros celebrando al socialismo la sabiduría del partido comunista etcétera se suponía que eran fábricas y tierras en manos del Estado recuperadas para el pueblo pero la vida seguía siendo como antes o peor que antes porque al otro lado en Alemania Occidental los obreros ganaban seis veces más y trabajaban menos ese es un argumento tremendo para toda la clase obrera obviamente y para el partido comunista y para quienes creían en el socialismo en Alemania si alguien se casaba y se casaba muy joven y justamente tenía departamento depende no era tan rápido podían asignar un departamento el caso por ejemplo el caso mío yo nunca tuve departamento ni un techo para vivir viví siempre un internado pero no era el Estado estaba llamado a cumplir con eso pero obviamente era un Estado comunista y cuando podía cumplía y cuando no cumplía eso no aparecía en ningún diario pero sí era un principio en qué momento en qué momento se produce el click está bien todas estas contradicciones pero en qué momento la decisión esto no va para más me doy cuenta que no soy de acá eso es un momento yo creo que cuando yo digo ya esto no tiene ningún sentido para mí en términos de la izquierda misma yo avanzo hacia lo que pudiera pensar algunas ideas de libertad porque hay una cosa que tú estás planteándome me estás planteando algo que está en relación con una evolución que se da dentro de una sociedad democrática donde uno puede recurrir a libros a lecturas a textos a personas que piensan de forma distinta y te pueden mostrar un camino de conservador de cristiano demócrata de liberal y estoy en un mundo que está cerrado donde completamente cerrado y no hay posibilidad de hacer lectura y por lo tanto tu búsqueda es intuitiva es una cosa muy pedregosa pero sabes que ya no crees en esa frantera sabes que ya no crees en el socialismo y sabes una cosa muy tremenda el hecho de que los cubanos creyeran más y depositaron su esperanza en Estados Unidos que es la revolución y tú lo sentías al conversar con ellos ese doblez esa doble moral de las personas eso era tremendo y eso es lo que te iba destruyendo pero la respuesta yo para tenerla y tener una orientación así política clara tenía que entrar a las librerías y a las bibliotecas de occidente Mauricio porque esto es Suecia esta es la operación retorno el MIR quería retornar quería volver a luchar ¿cuándo se produce este asunto de que no hay que luchar? una cosa importante yo no me paso a la derecha yo no me siento de derecha yo soy liberal en China en China los liberales son prácticamente derechas no eso es un pésimo entendido de las cosas liberal es el que defiende la integridad y la libertad del ser humano el que trata que todos tengan libertad además por lo tanto el problema de la desigualdad es muy importante para un liberal no es indiferente que haya gente pobre lastrada por la pobreza que no pueda acceder a la libertad por lo tanto yo con una derecha genérica en absoluto sino con ciertos principios ahora ¿cuándo se produce el click? hay dos momentos uno es cuando tú dejas la secta revolucionaria y empiezas el camino y otro es cuando tú llegas a un momento que dices yo tengo estas ideas estas son las ideas que yo quiero defender que son las ideas liberales el primero fue un proceso muy dramático dentro de lo que era el MIR en el exilio año 76, 77 operación retorno el uso que hacía el partido de gente joven para mandarla a Chile a morir de hecho de eso me salva yo lo cuento en el libro un camarada que viene llegando de la cárcel de Chile que nos dice muchachos esto es una locura la historia es más larga no puede terminar mañana ustedes tienen que sobrevivir para seguir la madre suya fue detenida y tuvo un drama en el que fue golpeada fue un enfrentamiento muy duro con mi madre cuando yo llego a la otra conclusión que las ideas marxistas en sí llevaban a la construcción de infiernos en la tierra y la idea de extrema derecha también toda idea extrema no fue el marxismo lo que hizo eso con su madre todo fanatismo absolutamente todo fanatismo toda dictadura toda posición dogmática es peligrosa porque lleva a aplastar al ser humano y esa es mi conclusión yo me acuerdo en la biblioteca de Lund mi tesis doctoral trata de estas cosas cuando yo llego al convencimiento de que todo ser humano es capaz de hacer un mal ilimitado bajo ciertas ideas y ciertas condiciones y que lo importante es crear un tipo de reglas de sociedad de cultura que nos contenga mi liberalismo es eso con el que nos contenga